Afrontamos la Consejería de Educación con la máxima responsabilidad, con mucha ilusión, pero con mucho respeto para intentar conseguir los retos que el Acuerdo Programático establece, que no son pocos, que básicamente van a ir en la línea de mantener un sistema educativo estable, que esté basado en la equidad, pero orientado a la excelencia, lo cual genera complejidad, pero que además tenga connotaciones de coeducación, tenga clara la línea de inclusión y así mismo la igualdad de oportunidades sea una realidad en esta comunidad foral, que es lo que creemos que en este momento necesita la educación navarra.